En el presente, en este momento, Filipinas es un país independiente del sudeste asiático. Pero en el pasado, durante muchos años, durante 333 años, Filipinas fue una colonia del Imperio Español. Y en la actualidad, muchos países que fueron en el pasado colonias del Imperio Español, como México o Cuba o Perú, son países donde se habla español. Y en Filipinas, ¿se habla español en Filipinas? Si quieres saber la respuesta, mira este vídeo. Todo empezó en el año 1521. Este año, el explorador Fernando de Magallanes llegó hasta Filipinas. Magallanes fue el primer europeo que llegó a las Islas Filipinas. Y el viaje, el viaje de Magallanes fue financiado por el emperador Carlos I de España. El rey de España, el emperador, pagó el dinero para el viaje de Magallanes. Algunos años más tarde, en 1565, los españoles empezaron a establecerse en Filipinas. Y en Filipinas había muchos pueblos diferentes. Cuando los españoles llegaron a Filipinas, en Filipinas había muchos pueblos diferentes, con lenguas diferentes, con culturas diferentes. Entonces, los españoles usaron la religión católicas para unificar a todos los pueblos nativos, para hacer a todos los pueblos más similares. Utilizaban la religión católica. Pero en Filipinas no había muchos misioneros. No había muchos misioneros. Y ellos no podían enseñar el español a tantas personas, a tantos pueblos. Entonces, los misioneros aprendieron las lenguas nativas de esos pueblos, para enseñarles el cristianismo a través de las lenguas nativas, y no a través del español. Poco a poco, a lo largo de los años, el español, la lengua española, se fue volviendo la lengua de las clases altas, de las personas con más dinero. Las clases altas. El español también era la lengua del gobierno, de la política. Pero las clases más bajas, las personas con menos dinero, el pueblo, nunca aprendió español. El español nunca fue la lengua del pueblo, nunca fue la lengua de las clases populares. En el año 1898 hubo una guerra entre España y Estados Unidos. Y este año España perdió Filipinas. Filipinas pasó a ser un territorio de Estados Unidos. Filipinas ya no era una colonia española. Era un territorio de Estados Unidos. Y los americanos impusieron la lengua inglesa, el inglés, en las escuelas. Todos los niños de Filipinas tenían que aprender inglés en las escuelas. Y la lengua española, el español era una lengua minoritaria, una lengua importante para los medios de comunicación. Para los medios de comunicación. El español continuaba siendo una lengua importante. En el año 1946, Filipinas consigue su independencia de Estados Unidos. Filipinas comienza a ser un país independiente. Pero los filipinos establecen el inglés, la lengua inglesa, como lengua franca. Los filipinos utilizan el inglés para comunicarse entre los diferentes pueblos del país. Porque en Filipinas había y hay lenguas diferentes. Entonces, los filipinos comenzaron a usar el inglés, la lengua de los colonizadores americanos, como lengua franca. Como una lengua para comunicarse entre diferentes pueblos. En la actualidad, en el presente, solo un 3% de la población filipina habla español como segundo idioma, como segunda lengua. Pero, aunque la mayoría de personas no habla español en Filipinas, la lengua española tiene mucha influencia en algunas lenguas importantes de Filipinas. Por ejemplo, el idioma más importante y más hablado en Filipinas es el tagalo. Y el tagalo tiene un 30% de palabras en español. Incluso existe una lengua, el chavacano, que tiene un 70% de palabras en español. Aunque la gramática y la forma de escribir es muy diferente. Como conclusión, podemos decir que el español nunca fue una lengua principal de Filipinas. Pero sí que ha tenido mucha influencia en algunas lenguas que se hablan en este país. Cuéntame en los comentarios si a ti te gustaría visitar Filipinas. Hasta pronto. Y si queréis conocer la mejor manera de mejorar vuestro español, mirad la página de nuestro método, donde os explicamos cómo mejorar a cada nivel y cómo usar nuestros vídeos, cómo mirar nuestros vídeos para aprender español de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!